Gracias por ver el video Dos años, dos flores, cumples ahora Dos alondras llenando toda tu aurora Niño radiante, va mi sangre contigo siempre adelante Sangre mía adelante, no retrocedas La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas Todo te mueve, universo de un cuervo dorado y leve Herramienta es tu risa luz que proclama La victoria del trigo sobre la grama Ríe contigo, venceré siempre al tiempo que es mi enemigo Sangre mía adelante, no retrocedas La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas Todo se mueve, universo de un cuerpo dorado y leve Música Música Oh, 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 oh